¿Qué tal amigos? Bueno, este video podría considerarse una continuación o complemento del video que hice hablando sobre la etapa de Ben 10 Legacy, ya que veremos una entrevista hecha al brand manager de Ben 10 dentro de Bandai, que fue realizada en el 2011, justamente el año donde se llevó a cabo esta etapa. Por si todavía hay algún despistado, les recuerdo que estamos analizando una entrevista hecha en el 2011 y no una hecha en la actualidad. Muchos de los productos que van a ser mencionados en este video fueron presentados en la Feria del Juguete de 2011, de la cual hay varios videos en YouTube que pueden ver. Aunque, de igual manera, estaré dejando imágenes de cada producto que mencionemos. Sin mucha más introducción, regresemos en el tiempo al lejano 2011 y veamos qué datos interesantes guarda esta entrevista. ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy vamos a revisar una entrevista que encontré hace poco en esta página, a nada más ni nada menos que a David Schmid. Muchos no lo conocerán, pero él era el brand manager de Ben 10 dentro de Bandai en aquellos años. Y de hecho, de seguro lo habrán visto alguna vez, ya que si vieron los videos donde Bandai se presentaba en las Ferias del Juguete, él era quien nos iba guiando a través de los diversos productos que iban a salir para cada año. En 2011 le hicieron esta entrevista y la subieron a esta página. Les voy a dejar el link en la descripción o en el comentario fijado, si la quieren chusmear igual, por su cuenta. Como verán, está en inglés, aunque hay algunas partes del texto que están un poco raras, pero que al traducir al español, mágicamente como que se arregla. Así que, bueno, no sé. Pero bueno, empecemos. Bueno, la entrevista empieza con una breve descripción de que durante, hasta ese momento eran 6 años, Bandai tuvo éxito con Ben 10, con su línea de figuras, que abarca desde las figuras de 4 pulgadas hasta artículos para jugar. Y que, bueno, para ver qué cosas nos esperaban en este año 2011, acudimos a David Schmid, que era el gerente de marca de Ben 10 dentro de Bandai. Y, bueno, la primera pregunta es directamente qué podemos esperar ver este año en las distintas líneas de Ben 10. David nos dice que saldrían personajes nunca antes de visto como Clockwork y Till Artiguana. Ben Contraje Blomero, Bestia Supremo, Kevin Supremo y Muy Grande, la línea de 4 pulgadas. En este año es que salen los DVD packs, y acá lo dice, un DVD con más de 40 minutos, con Asmode, Ben Royce X y Diamante. Dos nuevas versiones de Ultimatrix, el Revolution y el Ultimate, además del Chess Batch, que incluye 14 bolsas alienígenas. También nos habla de los nuevos vehículos, como el Mar 10 con el auto de Kevin que se rompen. Y de los brazos alienígenas, que acá son 3, porque la Toy Fair mostraron 3, que eran el de Monsorio, Ecueco Supremo y Avenas Acuática, que este no salió. Por último, pero no menos importante, el Plumber Tech Kit, que es esta maleta. Que bueno, básicamente lo que hace es que es esta maleta que se separa en 4 piezas para armar este riflazo. Y seguido de esto, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el juguete de Ben 10 que todo niño y coleccionista querrá en el 2011? Y David nos dice que sería este kit de plomeros, dudable. A mí la verdad mucho no me llama la atención, pero no sé, o sea, parece un juguete divertido para un chico. ¿Cuál es el juguete o línea más innovadora en Ben 10? Y David nos vuelve a decir que es el Plumber Tech Kit. Creo que sí, es bastante innovador, tipo es un juguete con 4 piezas, que cada uno hace algo. Además de que tenía algunos complementos aparte, que si los combinabas también podías hacer el arma más, todavía más grosa. Pero bueno, sinceramente creo que este es uno de los productos que pasó sin pena ni gloria, porque a día de hoy no veo a muchos coleccionistas de Ben 10 con esto. Quizás los veo más con la proto-herramienta de Rogue, que bueno, es algo más icónico que esta arma. Pero bueno, en fin. La siguiente pregunta es, ¿qué tan involucrado está Cartoon Network en el proceso de los juguetes o de las figuras? Y si hay algún escritor o director que alguna vez haya preguntado por algún juguete en específico para que se haga. Y David nos dice que Cartoon Network les da bastante apoyo para la lluvia de ideas al momento de hacer las líneas, y que su involucramiento es invaluable. Ok, esto nos dice que un poco Cartoon Network tenía que ver, no era puramente Bandai los que hacían las figuras, sino que también, obviamente, me imagino que algún miembro del staff de Man of Action o de Cartoon Network en algún momento haya dado ideas o se haya involucrado dentro de las figuras de Ben 10. Eso está bueno. Ok, la siguiente pregunta nos dice, Los nuevos Hyper Aliens de 7 pulgadas de vinilo lucen geniales. ¿Fueran estos influenciados por el trabajo de Bandai en las figuras de vinilo de Godzilla? ¿Cómo surgieron y qué podemos esperar de esta existente nueva línea? David dice que es correcto. Como saben, Bandai tiene un rico historial con Godzilla, y las figuras de vinilo que producimos para el mercado de coleccionistas son bastante increíbles. Tanto que quisimos traer algunas de esas cualidades, los grandes detalles y vibrantes paletas de colores, para la línea de Ben 10, ya que hay tantos personajes con grandes pieles y texturas de aliens en colores carleidoscópicos. Y bueno, dice que próximamente busquen a Auregor Supremo y Vulcanus, así como más personajes de Supermassive Enige. En esta filial juguete creo que nos mostraron a estos cuatro nomás. Acá está Fuego Pantanoso Supremo, pero no se ve mucho. Vilgax, Cuatro Brazos y el Hybrid. Esto yo no lo sabía, que la línea estaba inspirada en las figuras de Godzilla. Bueno, ni siquiera sabía que Bandai hacía figuras de Godzilla. Me parece que está bueno. Bueno, ahí sabemos de dónde vino la inspiración para estas figuras. Eso es un buen detalle. Así en la pregunta dicen, la línea de figuras de cuatro pulgadas de Ben 10 parece evolucionar cada vez más con su gran alineación de personajes y figuras, que mejoran cada vez más en cuanto a esculpido y articulación. ¿A dónde piensan ir con esta línea en el 2011? Para el otoño del 2011, los personajes seguirán siendo ricos en detalles y gruesos. Que esto es algo que habían dicho en la vez pasada, o sea, en la feria del juguete del 2010, que los personajes de Ben 10 ahora eran más gruesos o chunquis en inglés. Era originalmente un poco más gruesos y ahora las figuras se vuelven mucho más grandes y mucho más gruesos. El colegio de Alien todavía es de cuatro inches. Sí, pero su tamaño es más grande. Poniendo ejemplo al homousorio supremo, que bueno, será más grueso que el homousorio normal, pero vago. Igualmente se siente muy comprimido. Pero bueno, ese es otro tema. Además, los personajes de Super Masia tendrán una minifigura que funcionará con el Revolution Ultimatrix, que se saca hasta ahí. Fue en este año que volvieron a sacar a los mismos personajes, ahora con la minifigura del Revolution Ultimatrix. En general, todos los aliens tenían esta minifigura, tanto nuevos como viejos. A muchos no les gusta el Revolution Ultimatrix, a mí la verdad que tampoco me interesa mucho. Pero considero que las minifiguras no están tan mal. Son bonitas. En años recientes, las figuras de 4 pulgadas también incluyeron un accesorio, creo que se traduciría, para usar en varios omitrix de juguete. ¿Qué nos puede decir sobre las nuevas minifiguras? ¿Y cómo funcionarán en el próximo Revolution Ultimatrix? Bueno, como mencioné arriba, cada figura de 4 pulgadas tendrá una minifigura que se puede coleccionar para usar en el Revolution Ultimatrix. Estas minifiguras son fáciles de intercambiar y de colocar en la peonza que viene con el Revolution Ultimatrix. Se pueden coleccionar y las puedes usar para pelear con tus amigos. Este concepto de pelear con tus amigos es un concepto que usaron para este Ultimatrix y también lo usaron para el Omitrix Challenge que la verdad no me parece un concepto muy interesante para un Omitrix. Es como, yo lo que quiero para un Omitrix es que funcione como el Omitrix, amigo. No quiero boludeces de pelear con otro chabón. Entiendo que tengan que hacer una versión económica para cada Omitrix electrónico que sacan, pero me parece un poco mal el hecho de que tengas que depender de... Tenés que tener un amigo también con el mismo Omitrix para sacarle todo el provecho. Así que está bastante meh el Revolution Ultimatrix. Si hay algún fan de este Ultimatrix, bueno, lo siento, pero es lo que yo pienso. Esta pregunta está un poco interesante. Las figuras de 4 pulgadas son veneradas tanto por chicos como coleccionistas más adultos o más grandes. ¿Tienen en cuenta a los coleccionistas también cuando planean esta línea? En el pasado ha habido bastantes figuras amigables con los coleccionistas como Ultraven y las diferentes Wens. ¿Planean hacer más personajes civiles del programa? El Abuelo Max en la próxima línea de Ultimate Alien es muy esperado. Esto lo dicen porque en esta feria mostraron al Abuelo Max con traje de plomero que era la primera figura del Abuelo que sacaban en América porque en el Reino Unido ya había salido el Abuelo normal. Esta pregunta está interesante porque... Porque como sabrá, la mayoría de las figuras que sacaba Bandai eran o aliens, o eran villanos, o era BEM. Casi que no sacaban otros personajes secundarios o civiles. Pero bueno, veamos la respuesta de David. Siempre pensamos en nuestros fans cada vez que nos proponemos crear un nuevo juguete o presentar un nuevo personaje. Pero nunca se sabe cuáles les gustarán más a los fans hasta que sucede. Puedo decirles que algunos de esos favoritos de los coleccionistas estarán en la nueva línea porque nos damos cuenta de que hay muchos fanáticos que están descubriendo a estos personajes originales de los viejos capítulos tanto en Garton Network como en DVD. Así que les traemos esos favoritos a los nuevos fans para añadirlos a sus colecciones. Esto creo que más tarde se puede relacionar con todos los repacks que hubieron de las figuras de la serie original. Y no creo que se relacione tanto con personajes nuevos en figura porque pensándolo ahora creo que no hubieron tantos más allá del abuelo Max con traje de plomero. Aunque bueno, Cuatro Brazos cuenta como un personaje original y bueno, tuvo su figura en ese año. Y creo que esto también se puede vincular con el hecho de que ciertos personajes clásicos regresaron durante Super Macía en la tercera temporada. Bueno, esta pregunta también es interesante y me da un poco de pena que esté un poco mal escrita la respuesta. Vamos a ver a Muy Grande en la línea de 4 pulgadas y qué hay sobre Julie con o sin su armadura de jeep. Y bueno, David nos dice que ya lo había dicho en realidad que es muy grande si lo vamos a estar viendo en la línea de 4 pulgadas y de 6 pulgadas que sería el DNA de la enhebrows y que acá habla sobre Julie Julie es un personaje que hemos discutido pero no hemos determinado si se convertirá en parte de la línea. Bueno, qué lástima que nunca lo hayan concretado porque no, Julie nunca salió en la línea de 4 pulgadas. Y creo que la podrían haber aprovechado si la sacaban con la armadura de jeep si es que no tenían tantas ganas de hacer una figura flaquita y delgada como la de Gwen de supremacía y de fuerza alienígena pero bueno, supongo que el foco que tenía esta gente era sacar a los aliens los villanos más vistosos y ya está. Así que bueno, mucha lástima por los personajes secundarios que nunca tuvieron su figura. La siguiente pregunta es la serie Ben 10 avanza demasiado rápido que aparecen aliens que al momento son reemplazados antes de que se les pueda hacer un juguete. Cuando planean nuevas figuras consideran viejos personajes o versiones de ellos o intentan estar pegados a los actuales. Si un capítulo o alienígena es realmente icónico ¿podrían considerar revisitarlos? Uno de los más poderosos y divertidos episodios en toda la franquicia fue Ben 10.000 en el que vimos un desglose de versiones futuras de los héroes. Estos serían buenas figuras. Muy bien entrevistador así me gusta tirando factores actores hagan las figuras de Ben 10.000 carajo. Lamentablemente la respuesta no es tan interesante porque David nos dice que lo más probable es que la respuesta a esa pregunta se dé en el 2012. si bien esta respuesta es bastante decepcionante pensando un poco sobre a qué podría estar refiriéndose David y ojo que lo que estoy por decir solo es una suposición mía me parece que David trataba de hacer alusión a lo que vimos en Omniverse donde vimos a viejos aliens que se presentaron con nuevos diseños y nuevas figuras. Si con eso es lo que trataba de yernos el ojo la respuesta no está tan mal en realidad pero aún así duele por las figuras de los aliens de Ben 10.000 que nunca tuvimos por lo menos de manera oficial. Ok, esto también suena interesante el año pasado hubo unas breves figuras de la línea de 4 pulgadas que salieron solamente en el Reino Unido y no en los Estados Unidos incluyendo un abuelo Max Ben en traje de fútbol y la figura de Gwen de Fuerza Alienígena y bueno lo que pregunta es que si estas figuras llegarían a América en algún momento. Hay charlas sobre poner a todas estas figuras en un paquete exclusivo y bueno que consulten con sus locales en el otoño y de hecho si lo hicieron esto por suerte lo hicieron porque estas figuras si eran exclusivas del Reino Unido y no se pueden conseguir acá pero sacaron el paquete donde están jugando al fútbol que debe ser uno de los mejores paquetes más que nada porque incluye estas figuras que acá no se pueden conseguir y bueno porque es gracioso ver a los personajes jugando en el fútbol así que bien ahí una cosa cumplida más igual no les perdono lo de Julie ni lo de los aliens de Ben 10.000 por esto bueno la siguiente pregunta no nos interesa mucho el display que hicieron en la fe del juguete fue muy bueno considerarían asistir a otras convenciones como la San Diego Comic Con y si lo hicieran ¿habría alguna exclusiva de Ben 10? la respuesta dice por mucho que amamos las Comic Con y nos encantaría participar por los fans no es algo que Bandai haya pensado este año algunas variantes geniales de las figuras individuales fueron incluidas en múltiples paquetes o con vehículos como el Kevin Metálico el Ben Translúcido Verde o el Denny Alien Translúcido etc ¿piensan sacarlos en algún paquete individual o se van a mantener exclusivos de estos sets? creemos que estas figuras sigan siendo exclusivas para que solo puedas conseguirlos con ciertos vehículos o paquetes para que siempre formen parte de un patrón de juego en particular bueno esto hoy en día ya no es tan relevante porque hoy en día la mayoría de las figuras se consiguen usadas o abiertas pero en ese momento si era un poco bueno si querés esta fibra tenés que conseguir el paquete o el vehículo cosas de empresa malévola ok de esto hablé en mi video sobre la la etapa Legacy la siguiente pregunta es los comic pack que sacaron en 2010 fueron una manera genial de traer figuras clásicas y a introducir nuevas cumplieron estos paquetes con las expectativas y veremos más de ellos en el 2011 y lo que Debbie nos dice es que los paquetes de comics fueron increíbles de hacer y DC Comics hizo un trabajo increíble con ellos porque si los comics los hacía DC pero cuando discutimos sobre cómo presentar una historia con figuras exclusivas en un paquete decidimos que no había mejor manera que usar los propios episodios así que ahora tendremos un DVD incluido en lugar de un comic pero no nos detuvimos allí ya que Cartoon Network creó contenido nunca antes publicado sobre los personajes exclusivos que solamente se pueden ver en el DVD además de que D3 el editor de The Bendy's Comic Instruction nos brindó avances y detrás escenas del videojuego que también está incluido en el DVD a los fanáticos les encantará esta nueva dirección ya que cada paquete tendrá un DVD con contenido específico para los personajes de cada paquete de dos y acá se nos pone en la imagen este paquete que mostraron en la feria del juguete del 2011 que alguna vez leí a alguien que pensaba que este iba a ser un DVD pack de verdad o sea de Alien X Defender con Vulcanus pero la verdad que no porque algo que solían hacer mucho los de Bandai para estas estas ferias donde mostraban lo que se venía era hacer maquetas para que te hagas una idea de cómo iban a ser estos nuevos productos este paquete de Alien X con Vulcanus es un mock-up o maqueta justamente con la intención de mostrarte eso cómo iban a ser los DVD packs del 2011 esto lo hacía bastante no solo en estas ferias sino en varias otras armaban maquetas que no necesariamente iban a ser las que iban a salir sino que era para que te hagas una idea de cómo iban a ser así que no este DVD pack de Alien X con Vulcanus nunca iba a salir es solo un un boceto si lo querés decir así es una maqueta para que te hagas una idea bueno la siguiente pregunta dice si nos puede contar más sobre estos paquetes de dos figuras de 4 pulgadas ya que han circulado rumores sobre figuras de personajes que nunca habían sido hechos como Asmode y un Ben en plena transformación que captura la secuencia de rayos X en negro y verde del programa esos eran increíbles y bueno David nos dice que estos dos iban a ser parte de los nuevos DVD pack veremos en 2011 más juguetes inspirados en algunas de las películas live action de Ben 10 no por el momento y creo que de hecho no hubo más ni de invasión alienígena va de carrera con el tiempo directamente no hubo ninguna figura pero de invasión alienígena creo que no sacaron nada más ah y también hablan acá de los alter aliens que estos los presentaron también en la la feria del 2010 las figuras alter aliens fueron realmente únicas esta línea continuará en el 2011 y David nos dice los alter aliens fueron un gran éxito en Europa y Latinoamérica por lo que todas las nuevas figuras que los fanáticos quieren coleccionar estarán en esos mercados ok entonces los alter aliens que salieron más tarde en el 2011 fueron exclusivos de Europa y Latinoamérica eso es un dato que no sabía o bueno según lo que dice David porque puede que no haya pasado además de las figuras de pequeña y gran escala y los juguetes roleplay Ben 10 ha tenido una tremenda oleada de minifiguras y de sets incluyendo los alien creation y varios rocks y powders haciendo referencia a los alien rocks y los alien powders ¿cómo podrán los niños coleccionar sus aliens favoritos de nuevas maneras en este año? y David dice que los hyper aliens son ciertamente una nueva manera pero en 2012 cuando nos preparemos para la nueva serie podrás ver a esos aliens en nuevas maneras ah ok entonces acá los desbandallos sabían que en el 2012 iba a salir el omnivores que dato interesante aunque que curioso que diga esto porque justamente ninguna de estas líneas volvieron a salir en Bendy's Omniverse ni los alien creation ni los alien rocks ni los powders aunque si trajeron nuevas líneas y figuras pero bueno eso ya es otro tema y bueno hasta acá llega la entrevista muchas gracias a David Smith por tomarse su tiempo por si quieren saber esta entrevista la hizo Scoot Rubin y Jeff Saylor ok como dije les voy a dejar esta entrevista en la descripción por si la quieren chusmear así que bueno eso es todo por este video creo que podemos sacar varias cosas interesantes de esta entrevista por lo menos hay datos que yo no sabía y ahora ustedes lo saben también así que eso es todo por ahora me despido nos vemos hasta luego chau